Y tú, ven a jugar, todo será una familia perfecta Y cuando te vas, vuelvo a la realidad No escuchas cuando digo mamá, desperta, papá te engañará Y tu hijo solo fuma, nadie escucha nada, nadie sabe nada Vamos a dejar de ser lo que realmente pasa Posiciones, taposiciones, solo son héroes van a posiciones Todos bien, somos perfectos, nadie ve lo que hay en la vida Una foto, solo una foto, junto a tu mano, solo ya no la foto Todos bien, somos perfectos, nadie ve lo que hay en la vida Todos bien, somos perfectos, nadie ve lo que hay en la vida Todos bien, somos perfectos, nadie ve lo que hay en la vida Y tú, ven a mirar, todo bien estará Hasta que de nuevo te vas Vamos a tomar a, para olvidar Toda infidelidad Oh, 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 el plástico volverán a obrirse El plástico hay violencia No hay escuchas nada, nadie sabe nada Vamos a dejar de ser lo que realmente pasa Posiciones, taposiciones, solo son héroes van a posiciones Todos bien, somos perfectos, nadie ve lo que hay en la vida Un aborto, solo un aborto, junto a tu mano saldrán a la foto Todos los somos perfectos, nadie ve lo que hay adentro Todos los somos perfectos, nadie ve lo que hay adentro Todos los somos perfectos, nadie ve lo que hay adentro Y tú, y tú, en el lugar, todo será una familia perfecta Posiciones, a posiciones, todos los sonidos van a posiciones Todos los somos perfectos, nadie ve lo que hay adentro Un aborto, solo un aborto, junto a tu mano saldrán a la foto Todos los somos perfectos, nadie ve lo que hay adentro Todos los somos perfectos, nadie ve lo que hay adentro Todos los somos perfectos, nadie ve lo que hay adentro Todos los somos perfectos, nadie ve lo que hay adentro Todos los somos perfectos, nadie ve lo que hay adentro Todos los somos perfectos, nadie ve lo que hay adentro Todos los somos perfectos, nadie ve lo que hay adentro Todos los somos perfectos, nadie ve lo que hay adentro Todos los somos perfectos, nadie ve lo que hay adentro Todos los somos perfectos, nadie ve lo que hay adentro Todos los somos perfectos, nadie ve lo que hay adentro Todos los somos perfectos, nadie ve lo que hay adentro ¡Gracias! What the fuck I think it's so cute And I think it's so sweet How you let your friends encourage you To try and talk to me But let me stop you there Oh, before you speak What you gonna say You ain't running game You cannot believe in every word Call me beautiful So original Telling me I'm not like other girls I was in my zone Before you came along Now I'm thinking maybe you should go Blah, blah, blah I be like Nah, ta-da, I, ta-da No, no, no All my ladies listen up If that boy ain't giving up Lick your lips and swing your hips Girl, all you gotta say is My name is No My son is No My number is No You need to let it go You need to let it go Need to let it go I, ta-da, I, ta-da No, no, no My name is No My son is No My number is No You need to let it go You need to let it go Need to let it go I, ta-da I, ta-da, I, ta-da, I, ta-da No, no, no Thank you in advance I don't wanna dance I don't need your hands all over me If I want a man Then I'ma get a man But it's never my pride or betty I was in my zone Before you came along Don't want you to take this personal Blah, blah, blah I be like Nah, ta-da, I, ta-da No, no, no All my ladies listen up If that boy ain't giving up Lick your lips and swing your hips All you gotta say is My name is No My sign is No My number is No You need to let it go You need to let it go Need to let it go I, ta-da, I, ta-da No, no, no My name is No My sign is No My number is No You need to let it go You need to let it go Need to let it go I, ta-da, I, ta-da No, no, no I'm feeling Untouchable Untouchable I'm feeling Untouchable 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!